Y parte de FUTAC, Fusión Taurina Costarricense, 21 años de edad de la Garita de la Cruz, primer lugar en Pozo de Agua de Avangares, primer lugar en Vainilla de Paquera, y va a beneficiar al Sencinay de la Garita de la Cruz. Para allá se puede ir esa gran cantidad de dinero gracias al Banco Popular, pero tiene que vencer el satélite de Ganadería Arroyo y Gómez. Desde las Vueltas de la Guásima, Mario Arroyo y Hernán Gómez son los propietarios de este Brahman con Criollo, 740 kilos de peso, es una mole de carne, y si el toro no me deja mentir, es redondero contra la puerta, definido de los toros potentes que tiene esta ganadería, que ha demostrado por qué es una de las grandes en Costa Rica. Exactamente, ¿cómo están, chiquillos? Ya vine, yo estaba en el megapique que estaba esperando que terminara. Usted estaba gustando plata. Sí, también, por supuesto, Freddy. Y esta es la segunda monta de la tarde, ¿verdad? De la tarde, del campeonato del monta Banco Popular por las Comunidades, y se viene un cruceño versus un toro de la meseta central. Y ahorita sí, ¿cómo es que está el torero? ¿Está incómodo? ¿El toro está mal acomodado? ¿Qué es lo que está...? ¡Contame, Freddy! Por supuesto, claro que sí, lo vemos bien sentado, es por el bien social, es por las comunidades que estamos en este campeonato, y por eso es que está Ricardo Rivera, pide puerta, dos, tres brincos hacia adelante, se aparta el toro, sigue martillando, se va hacia adelante, bien sentado Ricardo Rivera, sigue el toro, y se vienen las palmas, ocho segundos los hace, bien sentado, viene el desocupe como se hace. Bien sentado Ricardo Rivera en este satélite, da las gracias al todopoderoso por vencer a esta mole de carne. Ahí tenemos la repetición, donde sale el toro guapoteando, izquierda, derecha, bien posicionado en el lomo del toro, no lo mueve la sentadera, sumamente segura, no le presenta problemas en este toro de nombre, el satélite de ganadería Arroyo y Gómez. A ver, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Vamos a ver en este momento. Qué buena monta, qué, qué buena monta. Aquí estoy chiquillos, ahí viene con quién estoy. ¿Con quién? Con un boxeador. Gracias.